¡Suscríbete! Como que te sabe a látex, ¿no? Oigan, eso se ve muy bien, pero... Como que te sabe a maruchas. No, a piña. A ver. A la ver... ¡No mames, güey! ¡No! Lo que sospechábamos. Pero, pendejo, pues obviamente no va a ver el negro. Sí, los pulmones están negros, gente. Lo que sospechábamos, el vape. El vape. El vape, güey. El vape acabó con River. No, cuando están malos, según yo, se ven... Blancos, ¿no? Mare blanca, ¿no? Sí, sí, sí. Obstruyendo de todo el pulmón. Sí. Te vas a morir, River. Te vas a morir. ¡No mames, River! ¡Loco, y miren mi cráneo, gente! A ver, tu cabeza. Manda una foto de un pene. ¡Mírenme la cabeza! ¡Fotocráneo, fotocráneo, fotocráneo! Esa de broma, güey, que salió la radiografía. ¡Loco! ¡Nunca se las mandaron, güey! ¡Qué puto miedo! Es que, güey, esto que abren... Mira, te lo voy a transmitir aquí por Discord, ¿ok? Ok. A ver. Ahí va. A ver, y no al cine. A ver, espérate. ¿Me ven, me ven? Ajá. Eso es todo, Ismael. A ver, espérate, espérate. Ya. 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 ¿Sí? Sí. Loco. Es mi puto cráneo, güey. ¡Ah, la verga! ¡Qué pedo, güey! ¿Así eres tú por dentro? Así soy yo por dentro, güey. Tengo ganas de aplazar el letránio. ¿Por qué atrás se ven Mexex? Las letras ahí firmadas, no Mexex. Taxi fake, taxi fake. Mexex, güey. Lo negro es aire. Hagan de cuenta que están viendo una imagen en negativo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Y eso qué es, güey? Ah, de arriba, de arriba. El culo, ¿no? El culo. El culo, el culo, el culo, el culo.